Vamos a ver imágenes que nos hicieron llegar desde el Club La Tablada porque como ya lo habíamos informado ayer, ellos hicieron un torneo infantil a nivel interprovincial en ese lugar, con chicos que jugaron de nuestro departamento algunos lo hicieron desde otras provincias, de Salta Capital un lindo, lindo torneo que lo hacen todos los años y ellos esperan poder repetirlo. Estas son las imágenes entonces de ese campeonato de que casi ni me ves yo soy lo que soy, yo soy lo que ves no soy cuna de oro, ni simple Moisés soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mi cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas somos tan distintos e iguales somos el que siente y el que no está somos tan distintos e iguales todos somos unos con los demás la piedra y el río, el cielo y la flor todos somos unos con los demás el lobo, el cordero y el mismo Dios todos somos unos con los demás yo soy lo que soy, no soy lo que ves yo soy mi pasado, soy mi después soy libre y dichoso por elección soy un loco inquieto pidiendo paz soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mi cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas somos tan distintos e iguales somos el que siente y el que no está somos tan distintos e iguales somos tan distintos e iguales somos el que siente y el que no está somos tan distintos e iguales todos somos uno con los demás todos somos uno con los demás somos tan distintos e iguales bueno, ahí estamos compartiendo imágenes que nos envían desde el Club La Tablada quienes organizaron su torneo infantil en varias categorías y los equipos que ganaron los campeonatos en las categorías son 100% huemes así que muchas felicidades para todos ellos vamos a ver, vamos a ver vamos a ver vamos a ver